Música Muchos honores Una broma Esto es serio Y estamos Grabando Esto es real Como pueden ver Con permiso Vamos a ver si saben Pero esto es real Ustedes saben Miren Ellos están velando las aves Ellos están velando las aves Las aves están descuidaditas ahí Están tranquilitos velando las aves Miren Eso siempre es bueno que uno sepa Miren Aquí está la alerta Miren El ato la sabe Pero Miren eso Miren 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 Miren